Eres canción hecha por las manos de Dios Tus ropas son estorvos a mi imaginación Pero estás ahí, en el medio de mí De mi realidad, o vivo o muero Si tus besos son lo único que tengo Si tu cuerpo es lo único que siento Y todo lo que sea de ti, feliz si lo tengo y veo Gracias a ti, conozco lo que es la verdad Gracias a ti, puedo escaparme libre y volar Pero sé también, que algún día es cierto Tengas que marchar y no lo quiero Si tus besos son lo único que tengo Si tu cuerpo es lo único que siento Y todo lo que sea de ti, feliz si lo tengo y veo Si tus besos son lo único que tengo Si tu cuerpo es lo único que siento Y todo lo que sea de ti, feliz si lo tengo, feliz Te amo más de lo que imaginaba Más de todo lo que el mundo en mí esperaba Te tengo cerca y lo traves Te quiero más que a nadie Y ahora que todos ya se han ido Yo sé que te quedas solo aquí conmigo Te tengo cerca y lo traves Te amo más que a nadie Si tus besos son lo único que tengo Si tu cuerpo es lo único que siento Y todo lo que sea de ti, feliz si lo tengo y veo Si tus besos son lo único que tengo Si tu cuerpo es lo único que siento Y todo lo que sea de ti, feliz si lo tengo Y todo lo que sea de ti, feliz si lo tengo Y todo lo que sea de ti, feliz si lo tengo Y todo lo que sea de ti, feliz si lo tengo